Los cuadrangulares del torneo han estado llenos de emoción y buen fútbol hasta el momento. En el grupo B Millonarios destaca como el único equipo invicto, mostrando un gran nivel en cada encuentro disputado. Por otro lado, en el equipo A, tanto Alianza Petrolera como Atlético Nacional han demostrado una implacable trayectoria al no haber perdido ningún partido en las primeras cuatro jornadas. Con tan solo dos fechas por disputarse, la quinta jornada podría determinar al primer finalista del torneo con duelos fundamentales en Barranca Bermeja y Tunja. Hasta el momento, tres equipos se encuentran eliminados y sin posibilidades de apelar por el título. En el grupo A, Águilas Doradas ha carecido de efectividad y ha desperdiciado el punto invisible. Mientras que el equipo B, el independiente de Medellín y América de Cali, solo buscarán sumar puntos para la reclasificación. Según la cuenta en Twitter, Matrix, Nacional y Millonarios tienen la mayor posibilidad de llegar a la final. El equipo verdolaga cuenta con un 66.7% de posibilidades, seguido de cerca por Alianza Petrolera con un 32.9%. En el último lugar se encuentra el Deportivo Pasto con apenas 0.4%. En el grupo B, Millonarios, lidera con un 98.9% de probabilidad, seguido por Boyacásico con 1.1%. Y en cuanto a Alianza Petrolera, el equipo lidera el grupo A, por diferencia de gol, con un total de más 3 y 8 puntos. Para asegurar su lugar en la final, deberá vencer a Nacional en la próxima jornada y cerrar su participación como visitante ante Águilas Doradas, al menos con un empate. Por su parte, Atlético Nacional también necesita una fórmula similar, ganar en Barranca Bermeja y buscar un empate en casa ante Deportivo Pasto.